Acceso Sin Límites es de N.J. Productor Se comenzó en 1924, pero antes del 1924 se comenzó un trabajo de inteligencia, un trabajo de motivación, concientización e incorporación al pueblo para luchar, para tratar de quitar el gobierno probioso del triunvirato, que fue el gobierno que se sustituyó al más democrático que encabezaba el profesor Juan Bosch, elegido en 1962 y después un 25 de septiembre de 1963. Ese gobierno produjo la constitución más avanzada. Algunos puntos. Tierra para el que producí en el campo. Limitación, esas grandes extensiones que tenían esos grupos capitalistas, teraportenientes, etc., y los pobres siquiera. Esa constitución fue de la que impuso la idea, la acción, la ley para que la tierra se distribuyera. También el derecho de la igualdad de los hijos. Antes de la constitución de 1963, los hijos que no eran de matrimonio no tenían derecho a nada, ni al apellido. Y esa constitución encabezada por el presidente Bosch fue la que transformó, trajo al pueblo nuevas leyes, leyes adaptadas a una sociedad que avanzaba, que duró 30 años, retrancada por la dictadura del maldito sátrapa, Rafael, no va a mencionar el nombre, Trujillo el maldito. Pero sí, después del derrocamiento de Bosch se instala el triunvirato, después, en el 24 comienza la redención del pueblo, manifestada en soldados jóvenes, en hombres jóvenes, hombres adultos también, pero amando algo que se llamaba la República Dominicana, la libertad, la justicia, la democracia. Como no estoy dando conferencia ni charla, sí debo decir que la Fundación Francisco Alberto Camaño se arrodilla de ustedes, porque ustedes están recordando, están honrando, están valorando la lucha del pueblo dominicano por un mejor país, por democracia, por justicia y por la vuelta al poder del profesor Bosch y la aplicación de la constitución de 1963. Acceso Sin Límites es de NJ Productora, NJ Productora, marcamos la pauta a seguir.